Bueno espero que se escuche porque espero que soy el que voy a bloquear por si me he vivido Ya estamos acá, estamos en la parte VIP Cacha este, el vaso ha puesto un dólar Y este aquí por un dólar, esto está increíble Me gustó esta gorra, súper bonita Y aquí está todo, aquí está la parte general Ya que está VIP, estamos súper cerca del salario Esto es lo que va a echarle Y eso Que es lo que quiere olvidar Ey, ey, hoy tú siempre estás mamacita Mamacita, tú me llamas para lo que necesitas Yo sé que eres calladita, calladita pero así le digo a dónde Y en la noche ya se va Vestida en el cielo, joder y todas las venas de mirar Me fascina como veces Mis oligas me están mirando de cadera, yo sé Que puede que te sea la misma vela Amiga de la roca y amarillendo roces Ey, 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 no la van a ver si no ve por las dos Sí, vamos por donde nos conoce Se pone así pa' que me probó Que es la cámara que no me enfoca Yo vi que con el broma no haber desvelatado Alancé y yo salí para buscar Que me gustó un barrio por todo respetado Lo sabía desde que tú me has mirado Y de la noche ya se va En la noche ya se va Vestido que era un modelo No la dejan de pijar Me fascina como veces Mi oligaré Buscan los dos labios que caigan Ven, 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 ven tu cuerpo Que le de mi cabeza Que sale Mando amor Me calé Buscan los dos labios que caigan ¡Suscríbete al canal! 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 Y la baby se me pega con un rico esplaz, plaz Como un cuadernay y un acerco en su año La verdadera como yo Me empieza a bailar Alguien ya sabe si la besa Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me voy a comer, Diego, perdóname el centro Ay, 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 soy un muñeño Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me coja una bichada hasta luego Ay, 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 la chica es un muñeño Me va buena, si me voló Ay, no me quita en la morena Si me voló una bichada hasta la izquierda Si me voló una bichada hasta la izquierda Ay, no me quita en la barbie Vaya con el balcón Ay, 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 soy un muñeño Ay, ay, yo nunca lo niego Cuando me coja una bichada hasta luego Ay, 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 la chica es un muñeño ¡Uñeño! ¿Olé no es nada? Me pongo una bichada hasta luego Ay, 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 a mi twin ¡Si me voló una bichada! Y a mi twin Y a mi LINDA ¡Hostia no ha aburrido! Venoru Veni, 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 veni Porque vos2, bene Nude, koni, gay En los buñeos, en las boteles dentro de la semana y lo voy a creer no me toques a cherry el suyo y tú te soy a rubé cuando yo te quito la copia es burberry tengo pa' de tu piel ven y que tú quieres que me quieres viciar te quiero sin ropa en mi casa en el poblado un poco de mi palestino, un anticoquino en el tirao que tú estás conocido tu copa de vino, ya se viste fina en el barco de mi sonido en el atocó, se calcó por un beso de esa frota peinillo al baletón se bañó en roca cuando en el atocó, se calcó te voy a decir, hey oh na 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 oh na 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 oh na 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 oh na 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 hey vente en la cancha dale fuego a la marina dale pa' mi casa que yo tengo un chicha party que comiencen la santa desde que pise de un joven sorpréndeme, bebe que chupado oye una traia, tu que sacó la arena, rosita déjame pasar la lengua por esa cosita tome esa cara, bella cosa que me excita vintiendo la mañana, baby como que llevo una plana oh na 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 ay no se si me ve, pero hasta el momento he estado brutal se presenta a rayan castro estamos ahorita en un rato, son tan frecas y todo pero bueno, ahorita hoy es por misión para que? me demore como una puta hora para ir al baño pero estoy feliz no aguanto más sé que hay otro que te cuida el corazón y también pero he perdido la razón no diré 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 Amante, quiero volver a encontrarte Yo volveré a enamorarte Como tú, como yo Quiero volver a verte, a verte Quiero volver a verte, a verte Porque no existe nada más fuerte Como tú, como yo Porque yo no sé qué hacer Si tú no estás Quiero hacerte si tú quieras Solo contigo, solo contigo, solo contigo Quiero estar Si eres el negativo De la foto de mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres el cerradito Que te cae el perdido Eres el arroyito Quiero hacer mi cabaña Eres el negativo De la foto de mi alma Eres agua bendita Eres el negativo Y eres el cerradito Que te cae el perdido De la foto Se puede hacer mi cuerpo En la foto De la foto De la foto Y de la foto Que te cae el perdido Ahí la Margarita Que se llamen Ahí la Margarita Que se llame Y Martina Ahí la Margarita Que se llame Y Martina X W ¡Gracias! 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 ¡A ver, Manta, que esto apenas empieza, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi cuerpo te necesita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no vienes a brindar? Que me muero por rezar Que la boca mamá Hace tiempo que en el sueño Bárala a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y las olas del mar ¿Qué pasa ya quién es el día? Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Que nos escuche Emanuel No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndose Los amamos mucho y nos vemos muy pronto Recuerden ¿Cómo le estamos pasando? ¡De puta madre! ¿Cómo le pasaron? ¡De puta madre! Muchas gracias por reglarnos sus oídos Y recuerden ¡Los amamos mucho! 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 y y y y y y y No se escucha, dale más duro, ¿cómo fue? Cuando me vengas a la costumbre, un día te vas pero cuando quieras te besas, siempre haces el trato, si quieres pues nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso y nada, vamos a perder un buen rato, si quieres pues nos enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso y nada, vamos a perder un buen rato. No se escucha, no se escucha, lo que te estoy viendo, en esta wago no estás volviendo, tu cuerpo es de ella, no me acuerdo más, no lo entiendo, no me siento que te estabas descubriendo, tú también ya, ella apenas conociéndote, bailemos y que vos no tienes, yo te quiero tenerte contigo. se lo inscribimos los dos Mónico, el juego capitulo Me quiere la tequila La gente que me viviera Lucho Valentino Son cosas del estímulo Gracias a Dios que nos votó Créeme mientras se pueda La vida es una guerra Tengo a mi muerte Alcino yo la quiero Yo no he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se muere Y lo mejor De que alguien se muere De que alguien se muere Mi compañera Esta vía pasajera Yo no me entendíamos En la venta Estaba acá Los dos Se ocupa De aquí somos Los dos Pero ella no Nunca tenía tiempo Con esto en Cristo La relación Y venta La institución Tenga en su cuenta Yo me perdí en el intento De recuperar El sentimiento Pero nunca pude Que esto no es Y y y y en Cargar Todo lo que no hiciste No hagan tú Pez 마�as Si por tu culpa fue que me perdiste Y yo sé cómo lo haces Solo lo da De ocuparme Solo es tu cosa Y una baila loca que me da Que por más que intento no se va Y una baila loca que me da Que por más que intento no se va Y una baila Nunca he sentido más como en tu vida Y una baila loca que me da C 번cal por soledad Más malo siento eso Y una baila loca que me da O sea que es la mera Cuando se va a hablar No vuelve pa'lá, no vuelve pa'lá, no vuelve pa'lá No se me olvida que borracho, que le puso los caños No pensé que me pedía, por la cera de macho Y ahora la está buscando, ya Me está rogando, pero ya me está parando No se me olvida que borracho, que le puso el sol Es difícil olvidar lo que tuvieron, tú eres mi amor No estás paisante en las cosas, que quisiera no haber hecho hermosa ¿Por quién? Porque te veo de rosa, que serás tú, mi preciosa Aún mañana a pasar peor, que no te voy contigo, mi amor Quiero ser a mi de tu ser Y aquí estaré, ya voy a ir a la noche Y voy a girar tus veces, pero no estés feliz y se esconde ¡Allá está, cómo es! Me está bien, me está bien, me está bien, me está bien Se comprometí, no se tú le promete Yo lo que quiero, me dirá que yo le llego No sé qué si tú le baila para mí Me está bien, me está bien Me está bien, me está bien, me está bien Me está bien, me está bien, me está bien Me está bien, me está bien, me está bien Pero yo quiero así Pero seаетte que en amores Por . . . . Yo quiero alegrado Quiero ir a iniciar Si me trzeba en ti Y hacerla bajarte Debate a stack y la y 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